A gozar de este rico mambo A gozar, pero baila mi mambo A gozar de este rico mambo A gozar de este rico mambo A gozar, a gozar, a gozar, a gozar mi mambo A gozar de este rico mambo A gozar, feliz, feliz pa' bailar A gozar de este rico mambo A gozar, pero baila mi mambo A gozar de este rico mambo A gozar, a gozar, a gozar A gozar de este rico mambo A gozar, feliz, feliz, feliz pa' bailar A gozar, a gozar, a gozar A gozar A gozar, a gozar 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 A gozar